Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Bedoya, soy egresada del colegio Emilia Riquelme. Tuve la fortuna hace algunos años de un reencuentro con la hermana Autulia en nuestra comunidad de Navarra y allí decidimos conformar un grupo de misioneros eucarísticos laicos que para esa época ya existía en nuestra comunidad de María Emilia Riquelme. Desde ese día mi vida cambió porque pude aprender a amar más a Jesús eucaristía que desde pequeña ya lo había vivido, pero fue como reencontrarme con todas las vivencias de mi infancia y poder enseñar a otros el amor a Jesús eucaristía. Después de cuatro años hemos impactado en nuestra comunidad haciendo obras sociales, haciendo actividades con adultos mayores, ayudándoles a todos en la pandemia con alimentos, todos con una palabra, con un mensaje de amor y llevándolos más al carisma de María Emilia Riquelme que es el amor a Jesús eucaristía y a María Inmaculada. Todos los jueves tenemos la gran bendición de adorar el Santísimo. Cada una en una hora por el grupo acompaña a la comunidad, está pendiente con los protocolos y tenemos pues esa bendición de estar de seis de la mañana a seis de la tarde en la adoración del Santísimo. Quiero agradecerle a toda nuestra comunidad de misioneros eucarísticos laicos, a las hermanas, la bendición más grande que he podido tener es haber estudiado en el colegio, tener ese legado, ese mensaje de amor a la Eucaristía. Les doy las gracias, me siento muy feliz y una feliz tarde, Dios las bendiga. ¡Chau!